Un mamá de fiesta aquí con mi compa Vicente, un saludo para toda la banda tierrajena, con mucho cariño, chene, mucho guiana Saludos a toda la gente que viste en su Facebook, que robo la costera Para la gente de Nayarit, puros coracatanos Puros coracatanos, con sus chingadas malas Andale Gracias Gente de Nayarit